Elante de la pelota, va la pelota Está muy pegada Práctica de bateo sobre una llanta ¿Quién es Jair? ¿Le pongo el puto por aquí? Jair, la bola, te lanzó el pinche La bola, te lanzó el pinche Con la cabeza y la mirada, estás viendo la bola Te lanzó el pinche Nuevamente Tiene Danilo Vamos, te lanzó el pinche Nuevamente, vamos Tiene que estar mirando para allá Porque el pinche está allá Lo vean por el hombro Por el hombro, porque tiene que mover la cabeza y la mirada Mira que está el pinche ¿Ves el pinche acá? Se lanzó Nuevamente ¿Quién es Pablo? ¿Por qué no se me han puesto los cartas? Tóngase, tóngase, tóngase aquí Tóngase, tóngase aquí Tóngase, tóngase, tóngase Tóngase, 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 tóngase aquí